Gracias por seguir con nosotros en esta mañana a través de Ciber TV. Oigan, la verdad es que nosotros estamos felices, contentos porque nos encanta tener invitados en este programa. Y el día de hoy tenemos una mujer muy especial, una invitada muy especial, motivadora, empoderada y una viajera del mundo. Adriana Macías, conferencista, escritora. De todo Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder compartir contigo, con tu auditorio. Gracias por invitarnos. De visita a la ciudad de Monterrey, una visita, no sé si decir express, pero creo que una visita necesaria para platicar acerca de Enamórate de Ti. Este nuevo libro, tu cuarto libro, que estás pues ya pudiendo, ahora sí que promocionar Adriana porque había un poco de desesperación por toda esta situación de la pandemia. Sí, no, 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 y era una escala obligada porque Monterrey es una de las ciudades más importantes de México y la verdad que una de las que yo estimo más siempre la tengo ubicada como la ciudad de los congresos. ¿Cuántos congresos se hace aquí? Entonces, bueno, pues obviamente la extrañábamos. Oye, Adriana, pues ya estás aquí para platicar acerca de Enamórate de Ti, que es este libro nuevo tuyo que estás presentando. Ámate, reencuéntrate y vuelve a empezar. ¿Cómo nace Enamórate de Ti, Adriana? Bueno, la verdad es que caigo en cuenta de esta equivocación que cometí. Y me di cuenta que yo tenía pues buena autoestima tal vez como amiga, como hija, como hermana, pero no me había dado cuenta hasta que nace mi hija, que mi autoestima como mujer estaba por los suelos. Y bueno, por decisiones equivocadas y por creencias que nos vamos haciendo desde la infancia y se nos olvida que vamos cambiando y nuestro entorno también va cambiando. Es ilógico pensar que si vas a una feria y no te dejan entrar a un juego porque no das la altura, pensar que si regresas en cinco años, pues tampoco vas a poder entrar, ¿no? Pero cuando lo vemos desde fuera, se te hace lógico, pero cuando lo ves hacia adentro, en tus emociones, en tus pensamientos, pues a veces desconfiamos, ¿no? No te sientes con la madurez, con la capacidad. Adriana, platicábamos ahorita antes de entrar al aire y bueno, de repente nosotros hicimos hijos, Adriana pues escribe libros, es motivadora, pero de repente nos cuesta creer porque, bueno, he tenido mis momentos altibajos o recientemente has platicado en todos los programas que te separaste, el padre de tu hija, que a veces decimos como una motivadora, va a tener también como que esos breaks down, pero también los tienes. Claro. ¿Cómo los manejas? Ay, sí, es complicado, pero es parte de la vida, es como, es como si viéramos un oncólogo y le digas, ¿cómo te dio cáncer? Si tú eres oncólogo, ¿no? No tiene nada que ver. Y finalmente, algo que nos debe de quedar muy claro es que mientras más cosas hagas, más propenso estás a los fracasos, pero la vida, acuérdense, es de ensayo y error y tenemos que arriesgarnos para ganar y tenemos que probar para entender y tenemos que intentar para ser comprometidos y tener disciplinas y hábitos positivos. Entonces, obviamente, en un cuerpo sin brazos, pues la vida se mira desde otra perspectiva y he tenido que ir forjando ciertas seguridades, pero honestamente todo lo que compartía antes era porque así lo creía, ¿no? Mi visión era esa, pero pues cuando nace mi hija, como te platicaba, pues mi hija me enseña otra mirada de la vida. Creo que a todo mundo nos cambia la visión cuando eres mamá, cuando eres papá. Totalmente. Adriana, ¿a qué edad te llega ese momento? No sé, y te pregunto, ¿en algún momento existía esa inseguridad? Tal vez ante la falta de estas dos extremidades. Había un momento en que dices tú, no tengo por qué estar así, es que existió ese momento y quiero poner esta parte a lo mejor negativa o que me está como bajando el ánimo en algo positivo. Y vamos a empoderarnos y a hablar con la gente y ver que se puede, porque a veces es cierto. Una persona que tenemos, no sé, todas nuestras extremidades, a veces incluso creo que nos confiamos de base. Hay muchas personas, muchos que quisiéramos pensar, a lo mejor Adriana se dificulta la vida, pero tenemos que ha salido adelante y creo que a veces incluso mucho más que otras personas. Ay, gracias. Como todos, ¿no? Obviamente no es algo que lo piensas así tan fríamente, ¿no? De, no, ya no me voy a sentir así, me voy a empoderar y voy a salir adelante. Ojalá la vida fuera así de fácil, pero recordemos que lo más fácil en este mundo es engordar. Eso sí, eso es lo único fácil. Ya de ahí en fuera todo es difícil, pero lo más bonito es que también la vida nos dio esa bendición. Te puedes elegir tus dificultades, puedes elegir si vives la dificultad de estar en un matrimonio, es muy difícil estar en un matrimonio, pero también es difícil estar soltero. Es difícil tener hijos, pero también es difícil no tener hijos. Entonces tendrás que elegir tus dificultades y aprender también que lo más fácil es estar de malas y lo más fácil es estar triste y lo más fácil es estar enojados. Realmente se necesita un gran valor para hacer algo al respecto y tú decidir no voy a estar estacionado en este estado de ánimo. Obviamente hay herramientas que te pueden servir, canalizar y gestionar tu energía. A mí me encanta meditar. La verdad es que yo hago meditaciones y no tienes que invertirle tanto tiempo, porque a veces decimos, no, es que no tengo 20 minutos, media hora. No, pueden ser 5 o 10 minutos que medites cuando estés abriendo el ojo así de que, ay, a veces ni te paras a la primera. Estás así como que, bueno, en ese momento medita. Pon en tu mente una intención, un pensamiento, un objetivo y date a la tarea de seguir esa intención todo el día. Si despertaste y tu intención, hoy voy a ser más paciente, realmente comprometete con esa intención y sé paciente en todo ese día, ¿no? O en la noche, medita, en vez de estar dando vueltas en la cabeza una idea que te va a desgastar emocionalmente, que te va a hacer sentir frustrado, mejor medita en la noche una intención para el día siguiente o simplemente para descansar, ¿no? Hay muchas meditaciones, te podría decir en muchas plataformas, pero mejor sigan mis meditaciones en mi canal de YouTube. En Adriana Macías, ahí están mis meditaciones. Fíjate que hacíamos meditaciones en vivo. A mí me sirvió mucho y nos encantó hacer meditaciones en vivo para todas las redes. Lo voy a retomar, así que estén muy, muy al pendiente, pero ya hay meditaciones en mi canal de YouTube. Así que estos hábitos, estas herramientas, obviamente te van sumando para que tú tengas más facilidad de decidir, ya no voy a estar triste o voy a ser fuerte o voy a ser valiente y voy a hacer algo al respecto sin buscar cosas afuera. Porque a veces dices, me empoderan mis hijos, me empoderan mi trabajo, me empoderan mi pareja. Pero si no tienes eso o si eso se va, recuerden que eso es efímero. Entonces, debes aprender a inspirarte, a motivarte, a empoderarte por lo que hay dentro de ti. Exactamente. Y creo que tenemos hoy día más empoderada porque me platicabas que justamente parte del back que trae este nuevo libro, Enamórate de ti, es porque me decías que en algún momento te entregabas a las otras personas, en algún momento cuando tuviste parejas, Adriana, decías que pensabas que te estaban haciendo un favor y por lo tanto yo tenía que pagar casi creo que económicamente porque escuchaba algunas entrevistas donde decías, a veces yo hasta mantení, mantení a algunos exnovios que tuve. Sí, es que sí me hacían el favorcito. ¡Ah, no es cierto! ¿O de cuál favor? ¡Ah! No, no, bueno, bueno, es punto y aparte. No, realmente sí me sentí en deuda. Es que, pues, sí es así de raro como ven ustedes, es raro que no tiene brazos. También yo lo veía raro. Esos mismos pensamientos que ustedes tienen, también yo los tengo. No crean que yo porque no tengo brazos, no de repente me veo y digo, qué raro, qué extraño. Es más, te voy a ser sincera, yo hay veces que veo mis videos haciendo cosas con los pies y en mi mente ubico, ay, se ve como complicado, pero cuando lo estoy haciendo, aparte me pasa esto, cuando lo estoy haciendo, yo mi visión es, ay, qué veloz lo hice. Y cuando lo veo y me veo, digo, ay, se tarda mucho. Adrián, incluso decías, y eso también era algo que escuchaba, que muchas veces nosotros vivimos como que ya en automático y escuchaba que dices, yo no me puedo dar ese lujo. Sí, sí. Porque es diferente para ti. Claro, mira, por ejemplo, el día de hoy, ¿no? Llegamos ayer a Monterrey. Es un cuarto distinto al mío, es un baño que tiene unas dimensiones distintas al mío. Entonces, tengo que estar muy consciente de los espacios porque no es el mismo, la misma distancia que requiere tu brazo para hacer un movimiento que mi pierna, ¿no? Entonces, de repente me daban mis rodillazos en la puerta del baño porque estaba chiquita y así como que a ver cómo va, de qué lado está, ser muy cuidadosa porque obviamente cualquier resbalón en el baño, pues yo no me puedo detener tan fácil, ¿no? Entonces, tengo que ser muy cuidadosa, muy consciente. Yo no puedo vivir en este desemiso tarde y ya cuando despiertas ya estás en tu auto y manejando, ¿no? No, 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 yo me arreglo, yo me maquillo. Entonces, imagínate, y mis amigas me entenderán, no puedo peinarme en automático porque la plancha se quema y se duele, entonces, aguas. Entonces, estos chinos aprendí a hacérmelos el año antepasado, apenitas, ¿no? Te sirvió la pandemia para estar en casa y aprender un poco más. Entonces, vas aprendiendo y obviamente vas perfeccionando tu técnica y obviamente pues ya la práctica te va haciendo que las cosas sean más sencillas, sin embargo, aunque tenga ya más práctica, eso no quita que tenga que observar cómo está el espacio, cómo son los lugares. Por ejemplo, mi clóset es de ciertas medidas y yo además me encanta llegar al hotel y yo como me instalo como si me fuera a quedar un mes, ¿no? O sea, mi vasito con mi cepillo de dientes, la pasta, la ropa colgada en el clóset y todo. Entonces, este, me gusta, generalmente te haces mamá y te haces como más ordenada. Ay, Daniela, yo te quería preguntar en un caso, ¿cómo? Digo, porque es una realidad, ¿cómo manejas a lo mejor el morbo? Porque existe, me imagino que lo has vivido siempre, lo sigues viviendo, el llegar a algún lugar y que las personas se te queden mirando, ¿cómo se maneja eso? Sí. Lo has vivido. Claro, ¿no? Yo también, yo también lo soy porque obviamente a quién no nos gusta ver, ¿no? Y sobre todo, cosas que no esperabas ver, pues, llaman tu atención. Y es, yo la verdad lo entiendo perfecto y de verdad les digo esto, a veces, tú que me estás viendo aquí, que estoy haciendo cosas con los pies y todo. Pero sabes que te vemos como que muy normal. Sí, ya de repente ya perdemos la noción ahí, ¿qué cosa era eso? Entonces, en el restaurante pasa igual. A veces pensamos, uy, pues, la van a estar viendo todo el tiempo, pero no, la verdad es que todo el mundo está en su historia, todo el mundo está en su vida, todo el mundo está disfrutando su postre. Lamentablemente varios están pensando en sus calorías. Entonces, yo quisiera que borráramos eso de nuestra historia, pero existe, ni modo. Entonces, obviamente sí, de repente alguien voltea a verme, pero... ¿Has vivido en un momento incómodo? Ay, sí, una vez, un mesero, este, bueno, yo no sé qué estaba pensando este mesero, pero, pues, la distracción, no sé, y aparte iba con, imagínate, iba con un chico que quería quedar bien conmigo, yo quería quedar bien con él, y de repente llegamos y nos sentamos en la mesa, y era un restaurante que tiene alrededor toda una librería, compras libros y tomas cafecito y crepas y cosas así, y había puras salas, entonces, pues, como que el lugar se presta a que la gente se ponga muy, muy cómoda. Entonces, el mesero dijo, esta chica ya está pasando de cómoda, y sí llegó y me dijo, oiga, señor, te está prohibido subir los pies en las mesas. Y entonces, este, obviamente que yo no me dejo. No, pues, la verdad sí tuve que decirle, me encantan las cachetadas con guante blanco, las amo, me encanta el humor negro, las cachetadas de guante blanco, me encanta. Entonces, le dije, mire, la verdad es que no tengo brazos, voy a comer con los pies y no tengo la confianza de decirle a mi acompañante que me debe comer en la boquita, pero si usted se siente y me debe comer en la boquita, yo bajo los pies y el mesero sacaísimo de onda con la respuesta, pues ya, obviamente se disculpó y todo, este, pero ni un postre lo nos regalaron. No sé, no fue disculpa sincera. No, 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 porque sí, 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 se haya sentido realmente apenado al menos un postre, un café, pero nada, nada. Adriana, yo creo que podríamos platicar mucho contigo acerca de esto, de repente las entrevistas, estas son de coreles que tenemos que ser un poco cortos, enamórate de ti, pues prácticamente lo estás promocionando, me decías que está desde el año pasado, la pandemia te, te, pues es un alto, ¿no? Como a todo mundo. Ahorita estás retomando esto, ¿para dónde vas? ¿Dónde vas a presentar este, este nuevo Colombia? Bueno, pues estamos, próximamente vamos a ir a Ecuador, a Uruguay, creo que vamos a ir a España, estamos muy contentos, la verdad es que a pesar de esta situación tan retadora, nosotros seguimos trabajando, tengo un equipo maravilloso que siempre está ahí proponiendo, sacando nuevas ideas y bueno, pues yo estoy muy contenta de que pronto estemos en vivo en su ciudad, ojalá que aquí, así que estén muy al pendiente, síganme en mis redes sociales, en mi canal de YouTube siempre estamos subiendo contenido como el de esta anécdota del mesero. Y sus TikToks también. Sí, 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 si les da curiosidad de ver más cosillas, pues ahí, si son morbosos, pues ahí. También. Denle me gusta y compartan. Qué bueno que ya lo manejas, nos platicaba justamente que está presente en todas las redes sociales, es Adriana Macías, una tremenda mujer que sin duda creo que tus mensajes, tus libros ayudan a muchas personas, que es el principal motivo por el que lo haces. Así es. Sí, yo creo que es una bendición poder servir y podernos ser útiles porque ya probamos todos que se sienten a hacer nada y sí está difícil. Y de repente hay una gente que se vuelve un poquito inútil y ya se estanco ahí. ¿Qué le dices a la gente, Adriana? En general. Miren, yo creo que lo más servicial que les puedo decir a todas las personas es que no pierdan esta capacidad de asombrarnos de todo lo que sucede alrededor de nosotros. Realmente todo lo que está pasando es un milagro. Hay tantas situaciones tan retadoras en el mundo, en los países vecinos, que hoy sí te despertaste en paz y te pudiste tomar un café. Qué bendición. Agradecelo porque la vida es un milagro. Así es. Ahí está. Ella es Adriana Macías presentando Enamórate de ti, ámate, reencuéntrate y vuelve a empezar. Gracias Adriana por estar con nosotros en esta ocasión. Espero que sea la primera de varias. Y como bien dices, esperamos verte próximamente aquí. Ahí viene en la Feria Libre de Monterrey, ¿por qué no? Que estés presente en contacto con todos los reyes. Claro que sí. Gracias, que tengas toda la suerte, que me imagino que ya la tienes y esta es tu casa. Muchas, muchas gracias. Gracias y hasta pronto. Seguimos nosotros con más en esta mañana aquí a través de Ciber TV.